Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta Estás dentro como el aire que respira mi interior Reposando las paredes que el pasado me dejó Me debato en un instante cuando me dices amor Y escuchando en el espacio lo que no dice tu voz La inspiración regresa ya sin llanto Te lo juro amor, esto ya lo había soñado Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta Yo tengo el azul del cielo que no te ha bajado Yo tengo el corazón dispuesto a tu lado Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta No me sorprendió el verte a mi lado Si esto no es amor, si le parece tanto Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta Yo tengo el azul del cielo que no te ha bajado Yo tengo el azul del cielo que no te ha bajado Yo tengo el corazón dispuesto a tu lado Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea a tu planeta Yo tengo la bahía que recibe a tu marea Que recibe a tu marea Yo tengo la galaxia que rodea tu planeta